El tema bien importante para empezar, doctor Fernando, llama la atención que hace unas horas se ha publicado una carta que emite el Tribunal de Justicia de La Haya, donde le solicitan a Colombia que haga una intervención o presente unos alegatos, más bien, sobre el tema de la plataforma continental. ¿Trataría de ver esto? Dice, según el derecho internacional constitucionario, ¿puede el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial extenderse dentro de 200 millas náuticas sobre las líneas bases del Estado? Es una de las preguntas que le hace la Corte Internacional de Justicia al Estado colombiano. Pero lo grave, doctor Fernando, es que ante este nuevo requerimiento que hace la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al parecer la respuesta es que Colombia no tiene abogado que la represente. Esto porque tanto el agente Carlos Gustavo Arrieta como el coagente que era Manuel Cepeda fueron destituidos prácticamente por el presidente Gustavo Petro hace más de un mes. Escuchemos parte de esas declaraciones en aquel momento del presidente Gustavo Petro. El tema Nicaragua, tenemos un desastre en toda esta escuela de abogados ligados al poder en Bogotá, fracasó, fracasó estúpidamente. No vamos a hablar mucho al respecto, pero construir una estrategia bogotana para defender nuestro derecho marítimo alrededor de San Andrés y Providencia, que no es bogotana, que es Renzal, que tiene que ver con otras culturas. La orden del tribunal de la orden del tribunal de la Haya, por la estupidez de la defensa bogotana, que desconoció ese tema, que no fue capaz de poner un abogado Renzal, que acostumbrados a los grandes contratos tenían que ser bogotanos, que no fue capaz de mirar la historia, que no fue capaz de mirar la cultura, que no fue capaz de mirar la diversidad, como aquí nosotros estamos reconociendo. Y eso nos llevó a la última derrota, en términos de pérdida, por una estupidez diplomática, jurídica, que no se supo asumir. Entonces, por cuenta de lo que él llama la estupidez jurídica, y además es muy complicado el lenguaje del presidente Petro, en contra de la clase bogotana, y que está en parte de la defensa de Colombia ante la Haya, los destituyó, los sacó de su cargo, de su encargo, y ahora la pregunta es, ¿por qué la Cancillería no da razón de esta solicitud que le acaba de hacer, fechada el 4 de octubre, la Corte Internacional de Justicia a Colombia? Lo que le solicita es, precisamente, determinar o responder a unas preguntas sobre la plataforma continental, y también cuáles son los criterios bajo el derecho internacional constitucionario para la delimitación del límite de la plataforma continental, más allá de las 200 millas náuticas. ¿No tendremos, entonces, quien responda a este requerimiento? Porque recordemos que lo que ha hecho por ahora el señor Canciller es dar declaraciones políticas, pero frente a esto, ¿qué va a pasar? ¿O Colombia simplemente no responderá? Y, doctor Fernando, la consecuencia que tiene una de las partes cuando en una demanda no contesta, pues es apenas obvio. Se da, por cierto, lo que se alega por parte de la contraparte, ¿no? Entonces, Colombia no tiene defensa, el presidente lo destituyó, y es la hora, y nadie nos da razón. Yo no había oído estas declaraciones de Petro porque, pues, son tantas, pero esta es una de las más estúpidas que se le puedan escuchar. Uno es o no es internacionalista según el lugar donde haya nacido. Si nació en Bogotá, no puede ser internacionalista. Eso no lo pueden ser sino los raizales. Bueno, entonces, ¿dónde están los abogados internacionalistas raizales? Que los nombre, que diga cuáles son. Estas declaraciones de Petro son de lo más lamentable que hayamos podido escuchar, de lo más lamentable. Y Colombia queda desprotegida, Colombia queda sin defensa. Esto lo tendrá que buscar el canciller, que dicho sea de paso, hasta donde entendemos, nació en Bogotá, ¿no? De manera, pues, que exactamente, luego no debe saber derecho internacional desde que nació en Bogotá. Esto es inaudito, esto es inaudito. Colombia se está jugando el futuro. El pleito en vaya entre la Corte Internacional de Justicia es definitivo para el porvenir de Colombia. ¿Quién nos va a defender? Teníamos los que se reputaban los mejores abogados internacionalistas disponibles. Nadie los había controvertido así. Y sobre todo, nadie los había controvertido porque habían nacido en Bogotá. ¿Cómo le parece? Como nacieron en Bogotá o como viven en Bogotá, no pueden ser buenos internacionalistas. ¡Qué lógica la del señor Petro! ¡Qué lógica! Pero bueno, ya los destituyó, ya los degradó, ya dijo que se había perdido el primer pleito contra Nicaragua por culpa de ellos. Entonces, ¿ahora quiénes son los que nos van a defender? ¿Dónde están? Los reizales especialistas en derecho internacional público. Seguramente existen. Que aparezcan, pero que los nombre y que Colombia se defienda porque nos van a quitar el mar. Nos van a acabar de quitar el mar con este tipo de declaraciones y este tipo de posiciones que son francamente absurdas, detestables. Quienes nos representaban en el pleito ante la Corte Internacional de Justicia eran malos abogados porque nacieron en Bogotá. Hágame el favor la clase de discurso que tiene el señor Gustavo Petro. Pero ahora ya no está haciendo oposición. Ya no se trata de la frase de alguien que está en desacuerdo con todo lo que está pasando. Es alguien que tiene que enderezar el camino. ¿Dónde están los abogados, doctor Petro? ¿Dónde están los que van a defender a Colombia? Seguramente de origen raizal. Búsquenlos en Providencia o búsquenlos en San Andrés. ¿Dónde los va a buscar? ¿Dónde los va a buscar? Pero rápido. Rápido porque nos quedamos sin defensa. Pues yo, amigo doctor Fernando, nosotros aquí en el oído todos los días nos paseamos unos de otro pasillo buscando la información y no hemos encontrado desde aquel anuncio que acabamos de escuchar donde volvemos a apelar al sistema de odio. Hay que odiar una raza, una clase social porque no nos gusta y eso es lo que propone el presidente. No hemos escuchado todavía el nombre, ni tampoco siquiera la terna o cosa por el estilo, de nombres de abogados raizales que vayan a representar a Colombia ante la Haya. Lo que sí escuchamos fue a un periodista nicaragüense que se dice de los afectos al régimen de Daniel Ortega a hablar de una supuesta negociación por debajo de la mesa entre Colombia y Nicaragua para que se dejara en libertad a los presos políticos de ese país encarcelados por Daniel Ortega a cambio de que Colombia pudiera aceptar o más bien aceptara completamente el fallo contra nuestro país y que ganó obviamente Nicaragua. Eso sí lo sabemos y eso sí lo escuchamos. ¿Qué tiene que ver nuestro mar con lo que está pasando internamente en Nicaragua y con los presos políticos de Nicaragua? No, lo que tenemos es un pleito, un pleito nada menos que el de la Corte Internacional de Justicia, el Haya, y un pleito donde nos podemos quedar sin mar y el presidente de la República no ha tenido a bien sino destituir a los abogados que nos están representando, que nos estaban representando, abogados civilistas de primera magnitud, aunque hayan nacido en Bogotá o en otro lugar del interior de la República. No son raizales. Bueno, búsquenlos, raizales, pero búsquenlos y nombrelos y defienda Colombia. No, señor Petro, esto no es con declaraciones absurdas, esto no es con Twitter, idiotas. ¿Y el canciller qué? ¿El doctor Álvaro Leiva no dice una sola palabra? ¿El doctor Álvaro Leiva mudo? Doctor Leiva, usted es el canciller. Mire usted, aprenda coraje del ministro de Hacienda que cuando tiene que decir que no, dice que no. Y no es no. Aprenda la lección y entonces, salvo que usted esté de acuerdo con lo mismo y destituya a esos internacionalistas. A nosotros nos consta que usted no lo es. Bueno, es un buen internacionalista, pero eso no tiene importancia. Busque personas que lo sean de veras y que puedan defender a Colombia en este pleito con Nicaragua donde nos estamos jugando. Nada menos que el mar Caribe. Nada menos que eso. Y eso se juega con Twitter. Y con Twitter donde se destituye a los mejores abogados internacionalistas que Colombia tiene, por lo menos a juicio de quienes los nombraron y no se ha discutido nunca su pertinencia, su capacidad, su ilustración en estas materias. De manera que uno para ser internacionalista tiene que ser raizal. Buena es lo que faltaba. Bueno, recordemos, doctor Fernando, que en medio de una emisión en un programa radial en Nicaragua, conocido con el nombre de Sin Fronteras, que se emite a través de la radio local La Primerísima, que es dirigido por uno de los hombres claves del régimen de Daniel Ortega, William Risby Pado, se dijo que el orteguismo había sentado su posición frente a la existencia de aparentes intentos del gobierno de Gustavo Petro por lograr la liberación de un grupo de detenidos en Nicaragua a cambio del cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia contra Colombia. ¿Cómo le parece el negocio? ¿Cómo le parece el negocio? El dodez, libéreme presos en Nicaragua y yo le doy el mar de Colombia. Pero por favor, pero por favor. Es que ese es el negocio, por lo menos fue lo que dejó, dejó a conocer Ortega, perdón, William Risby en esa intervención. El comunicador en esa emisión cuestionó la ideología progresista del gobierno colombiano, arremetió contra Álvaro Leiva, pero además hubo algo más frente a todo esto. Risby dijo que el interés de Colombia va más allá del territorio de San Andrés o de las plataformas marítimas para la pesca y que estarían pues obviamente en control de las aguas, diciendo lo siguiente, abro comillas. Colombia hubiera preferido que le dejaran a Nicaragua, San Andrés y Provivencia, pero que el mar fuera de ellos, porque esa es la ruta de su principal negocio, que es la droga, que la domina el cartel de la DEA y el cartel de la oligarquía colombiana. También dijo este periodista que a través de mensajeros había una negociación con Nicaragua en la que nuestro país, el de Colombia, se compromete a acceder a cumplir el fallo de que Nicaragua desista de la demanda de la Haya y además accede a la liberación de 14, dice el Tranqueros, como le llaman a los presos políticos. Y respondió al canciller, no hermanito, así me manden mensajero a San Pedro, lo que tiene que hacer Colombia es reconocer el fallo del máximo tribunal de justicia. Es lo único que pido, no que haya negociaciones por debajo de la mesa para entregar el mar de Colombia a cambio de la liberación de los presos. Recuerde usted, doctor Fernando, que el 12 de agosto, en una audiencia ante la OEA, Colombia se levantó de la mesa y nunca explicaron las razones del por qué se habían levantado. Recuerda que votaron contra Nicaragua precisamente por la violación a los derechos humanos. Luego apareció un comunicado de prensa en Colombia donde se dijo que por gestiones humanitarias Colombia se había retirado de la mesa. Entonces, ¿cuáles fueron las gestiones? ¿De qué estaban hablando? Nadie lo ha explicado. Que a propósito de eso, la senadora María Fernanda Cabal tiene citado a debate de control político al canciller Álvaro Leiva para que explique precisamente cuál era la negociación humanitaria o las gestiones humanitarias por parte de Colombia con el gobierno de la dictadura de Daniel Ortega. Y que le pregunte también quién los va a defender ante la OEA. Ya destituyeron a los abogados, los destituyeron de la mejor manera que los puedan destituir y siéndoles incompetentes y siéndoles incapaces de defender los intereses de Colombia porque son nacidos en Bogotá. Háganme el favor, háganme. Y bueno, Gustavo Petro se está manifestando en unas condiciones bien complejas. Uno lo oye y dice, este hombre está enfermo o este hombre, ¿qué le está pasando? Pero, pero en fin, en fin, estamos hablando de un asunto efectivamente serio y grave. El mar Caribe de Colombia. Destituimos o destituyó el señor Petro a los abogados que nos defendían en la OEA. ¿Quiénes son ahora los abogados de Colombia? ¿Dónde están los reizales tan expertos en derecho público internacional? Que aparezcan, que aparezcan. Que Petro responda ante la historia por lo que está haciendo con nuestro mar Caribe. Es una cosa perfectamente seria. No estamos hablando de tonterías. Esperamos que la senadora María Fernanda ponga los puntos sobre las CIES y que el Congreso de la República tenga el valor de preguntarle al señor Petro Bueno. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, Colombia queda desprotegida. Entonces, Colombia por unos presos internos de Nicaragua renuncia a defenderse ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ¿cómo nos vamos a defender sin tener defensa? Pero, pero hágame el favor. Pero hágame el favor. Hágame el favor. Y es tratamiento que le dan a nuestros internacionalistas. No hay derecho. No hay derecho a que nos trate de esa manera. Fueron ellos los culpables de que se perdieran los mares cercanos a San Andrés y Providencia. Pero ahora estamos discutiendo toda la plataforma continental submarina de Colombia. No da. No da. Y no tenemos quien la defienda porque Gustavo Petro destituyó a los abogados y no los ha reemplazado. Y el señor Álvaro Leyva, mudo, mudo, con una cobardía cómplice. Doctor Leyva, tenga pantalones, tenga pantalones, hable sobre este problema, hable enfrente al país y dígale quiénes nos están defendiendo ante la Haya. ¿Quiénes? Muy bien. Vamos a ver qué responde el doctor Fernando. Gracias.